Hoy tu espíritu es todo en todo, porque tu toque cambió todo en todo Sentimos tu presencia y nos mudaste el corazón Aleluya, gloria a Dios. Vamos a compartir una palabra en el libro de Mateo capítulo 26, verso 20 en adelante. Le voy a pedir que pongan toda su atención para que podamos recibir esto que Dios hoy nos permite escudriñar. Es una bendición que podamos guardarlo, atesorarlo y de manera espiritual, no con ese juicio humano, sino que con una disposición del alma. Amén. Hoy vamos a hablar bajo el tema, la traición. Vamos a estudiar lo que la Escritura menciona, sobre ese pecado tremendo, sobre esa acción de los seres humanos que a Dios les agrada grandemente. Así que vamos a hacer una oración antes de dar lectura. Tenga listo Mateo 26 y vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor amado, por tu bondad, por tu misericordia, por tu grande amor. Padre, en esta noche, Señor, oro para que este mensaje, Señor, que juntos con mis hermanos iremos a recibir a tu palabra. Yo te ruego que puedas ser, Señor, llevado hasta lo más profundo de nosotros, para que la fidelidad, Señor, que tu palabra nos demanda, por causa de tu misma fidelidad para con nosotros también, que sea un hecho, Padre, esa fidelidad nuestra. Que sea un hecho, Señor, esa entrega a ti, Señor, y que podamos ser hoy prevenidos, Señor, de ese pecado, de la traición, y que podamos, Padre de misericordia, entender lo que tú inspiraste acerca de este tema. En el nombre poderoso del Señor, te doy las gracias, Padre de misericordia. Gracias, bendito Creador. Amén y Amén. Vamos a leer Mateo 26, verso 20 en adelante, en el nombre del Señor Jesús. Y dice la palabra. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce, mientras comían, dijo, de cierto, os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, Soy yo, Señor, verso 23. Entonces, Él respondiendo, dijo, El que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de Él, mas hay de aquel hombre, porque en el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo, Judas, el que le entregaba, dijo, Soy yo, Maestro. Le dijo, Tú lo has dicho. Una de las cosas que me llama la atención de ese momento donde el Señor Jesús habla de un traidor que estaba en medio de ellos. Cuando usted revisa las Escrituras, usted puede darse cuenta que los once dijeron, Seré yo, Señor. En cambio, Judas dijo, Seré yo, Maestro. Mostrándonos eso, que Judas no tenía la presencia de Dios. Era discípulo. Pero no tenía el Espíritu Santo. No tenía la presencia de Dios. Solamente tenía un conocimiento. De ese conocimiento intelectual que tienen muchos. Y déjeme decirle que una de las características de los falsos ministros es que no tienen unción, solamente tienen intelecto. Fíjense que vemos como nuestro Señor Jesús, en su pre-conocimiento divino, sabía claramente quién era el traidor. Pero en este pasaje hay varias cosas interesantes. Y yo las enumeré y encontré seis, quizás hayan más. Pero yo pude ver que Cristo tiene la paciencia de permitir en la mesa al que ya conocía sería el traidor. No todos, hermanos, tienen la paciencia de soportar en su mesa a alguien que ya se sabe que es traidor. Jesucristo sí. Una de las cosas que me llamó la atención también, y la tengo enumerada como la número dos, es que el traidor metió la mano en el mismo plato que Cristo estaba comiendo, o iba a comer. O sea que fue tolerante. Diga conmigo, Jesucristo fue tolerante. La tercera cosa es que todos, excepto Judas, dijeron eso que yo le mencioné al principio. Seré yo Señor. El traidor dijo, seré yo Maestro. Entonces, eso nos muestra que Judas no lo tenía como Señor, lo tenía solamente como alguien que le mostraba cosas interesantes. Pero esas cosas interesantes él no las aplicaba. Solamente eran los que decían, guau, qué tremendo, qué profundo, qué interesante tema, pero no lo aplicaban a sus vidas. Número cuatro, todos reconocieron en cierta forma que tenían una tendencia a la traición, porque ellos, hermanos, se entristecieron en gran manera y cada uno comenzó a decirle si era él. Soy yo Señor, le dijeron. Y número cinco es que cuando Judas lo entrega, la gran enseñanza de Cristo es que Cristo se deja besar por Judas. Hay gente que dice, no hombre, el sabio mira el mal y teme. Es una gran verdad bíblica. Pero a veces queremos utilizar ese verso para ser intolerantes. Y Jesucristo se dejó besar nada más y nada menos que del traidor, de traidores de toda la historia de la humanidad. Porque la traición de Judas es la más emblemática. Pero Jesús se dejó besar de él. Entonces, ve la tolerancia de nuestro Señor. A veces nosotros no queremos ni hablarle al que nos ha hecho quizá algo que no nos gustó o quizá algo que esperábamos que hicieran por nosotros. No lo hicieron y quizá eso fue suficiente para que sintiéramos tanto dolor en el corazón que no queremos ni saludarle. Entonces, qué tremenda diferencia entre nosotros y nuestro Señor a quien tenemos que obedecer y aprender de Él. Número 6 es que me impresiona que que también menciona en el libro de Juan en el capítulo 6 en el verso 66 desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Y eso, aunque no está en el mismo pasaje no está en el mismo pasaje me llama la atención porque eso también fue traición. Y Jesucristo lo sufrió Vea qué tremendo Cuando uno revisa Juan 6, 66 Vea, algunos lo verán como coincidencia Yo no lo veo como coincidencia simple sino como algo también que nos muestra que también Dios estaba viendo esos números como ellos iban a ser puestos también al momento de ordenar la Biblia porque en Juan 6, 66 Vea, los tres seis Ahí la Biblia menciona desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él O sea que lo traicionaron La traición es una acción muy repugnante delante de Dios Ya que la herramienta para su ejercicio es la hipocresía Es decir, una vida maquillada de falsa sinceridad es una mentira en acción La hipocresía, hermano Es el combustible de la traición Porque que nos traicionen los enemigos pues ya sabemos que de ellos se puede esperar cualquier cosa Pero que nos traicione la gente en la cual hemos depositado nuestra confianza Hermano, eso duele Eso duele Porque esa traición, hermano como que Dios la hubiese sufrido ya de antemano antes de que este mundo existiera Porque, de hecho usted sabe que a Dios lo traicionaron ahí en el cielo Una cantidad de ángeles cayeron de la gracia y en lugar de obedecer al Padre Eterno comenzaron a obedecer a Lucifer Y vino Dios le quitó la luz porque ese fue el primer traidor Entonces le quita la luz y pasó de ser lucero pasó a ser tiniebla Entonces Dios aborrece tanto la traición que Él quita privilegios Él los quita Yo recuerdo que cuando la gente traiciona cuando digo yo recuerdo es porque vienen a mi mente algunos testimonios de gente que ha fracasado en esta vida Y recuerdo que están ligados con la traición Y cuando uno mira eso hermano se da cuenta que la ley de Dios contra la traición se sigue cumpliendo Fíjese que la traición es tan aborrecible delante de Dios que Él dejó registrado ahí cómo operó ese traidor llamado Judas y dejó registrado que muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él muestras de una traición terrible y esa traición no es simple porque tiene que ver con la eternidad Oiga bien le dieron la espalda al que les podía salvar y eso es terrible mire que nuestro Señor Jesús nos alertó de aflicciones pero me impresiona que también Él declaró esto el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir si prestamos atención en las noticias vemos cómo aún entre familiares se quitan la vida hoy en día es impresionante cómo hay parricidios y traiciones terribles entre personas que han compartido por años y eso es lo terrible de la traición ya que es levantarse en contra de personas con las que se ha tenido comunión quizá por años compartiendo experiencias anécdotas momentos íntimos y de ahí levantarse contra aquel que se ha tenido confianza y cercanía es aborrecible delante de Dios de hecho eso tiene que ver con el tema de derramar sangre inocente porque es levantarse contra un inocente y más cuando hay muertes eso se vuelve hermano terrible porque derramar sangre inocente es traicionar también a alguien que no se lo merece hace poco hablamos de eso en el tema anterior hablamos de los pecados de muerte y vimos que uno de los pecados de muerte es el aborto y el aborto hermano no solamente es derramamiento de sangre inocente sino que también es traición porque es una traición a la misma sangre vea que tremendo es eso está conectado con el tema del culto anterior esto si hay alguien que nos puede enseñar sobre la traición es Dios porque a él lo traicionaron en el cielo él viene a la tierra camina entre nosotros y resulta que cuando él camina entre nosotros cuando él viene a morir por nosotros es traicionado también entonces si hay alguien que nos puede enseñar sobre el tema de la traición es Cristo y fíjese que él fue traicionado en el cielo fue traicionado aquí en la tierra y creo hermanos que todavía sigue siendo traicionado por algunos que dicen que son cristianos pero tras bambalinas allá donde no los ven los hombres Dios si los observa pero observa que le traicionan me contaron el testimonio de un hombre que se congregaba no sé si todavía se congregará pero con un pastor amigo y me contaban que él era un fumador y para irse a echar un cigarrito resulta que agarró para aquellos lados de allá arriba mire allá por la montaña allá por donde están aquellas colonias de creo que allá por el parque infantil se fue a estacionar allá hermano para echarse un cigarrito él se fue de aquí del sector él quizá creyó que nadie lo iba a ver tal vez él pensó que relajado se iba a echar su cigarrito no solamente Dios lo estaba viendo sino que pasó un hermano y lo miró también entonces hermanos la traición siempre va a salir a luz tarde o temprano la traición hermanos se conoce fíjese que a veces el mismo que traiciona es el que se da color yo me acuerdo que teníamos nosotros una trabajadora doméstica en la casa y ella tenía un sumaletín y siendo yo un niño hermano sabía que ahí guardaba el dinero y me voy a sacarle el dinero se me ocurre decirle Toína Toína se llama ella si se le pierde dinero yo no he sido inmediatamente se dieron cuenta que ahí había un problema hermano que había un traidor en la casa entonces mire hermano la traición siempre sale a luz amén siempre sale a luz fíjese que el Señor Jesucristo muestra como Él sufrió la traición de Judas la traición de los discípulos y la Biblia nos registra como allá en el cielo también hubo traición tremenda y hoy usted puede ver la traición de la gente usted no sea traidor con Cristo hermano porque se traiciona a usted mismo defrauda su propia alma si usted traiciona a Jesús Judas invadido por Satanás él emprendió una traición terrible es decir que el origen de la traición está en las meras tinieblas porque la traición de Judas fue con una invasión satánica entonces ninguna traición tiene que ver únicamente con el alma y el espíritu humano las traiciones están ligadas con las tinieblas cuando la traición visita una iglesia se genera división cuando la traición visita un matrimonio se genera el adulterio y la destrucción del hogar cuando visita los hijos se producen pecados ocultos y rebeldía cuando visita una empresa comienzan a serrucharse los pisos de los jefes comienzan ahí a buscar métodos para poder poner banquitos para que la gente caiga pero cuando visita las vidas de cristianos y se dejan seducir estos le dan la espalda a Dios y de traición pasan a la fase que se llama apostasía la traición conduce a la apostasía que es un movimiento que está profetizado que será parte del tiempo final una señal que Cristo viene es tantos cristianos dándole la espalda a la doctrina y a la presencia del Señor logra entrar donde hay corazones con puertas abiertas y generalmente la traición tiene una raíz de envidia rencor desagradecimiento e impiedad es decir que es una contaminación fuerte la traición mis amados es fuerte uno de pastor a veces se duele hermano uno es traicionado muchas veces por la gente uno de pastor a veces ayuna por la gente ora por la gente visita a la gente lo llaman le toca a uno salir volado como si fuera uno paramédico uno no es conductor de ambulancia pero hasta eso le toca hacer hermano uno por la gente se desvive mire hermano uno hace cuanta cosa por la gente y de repente la gente sin preguntarle al Espíritu Santo dice yo me voy de la iglesia porque ahí no me siento bien y quizás lo que tenía era nada más la necesidad de perdonar algún hermano de la iglesia quizás lo que había ocurrido la iglesia era solo un momento de prueba pero ahí se manifiesta que no son fieles aquel hombre que ven y al que no miran que Dios como serán con él mis amados esto es tremendo porque uno de pastor también sufre traiciones el corazón del pastor es bien golpeado hermano muchas veces por las ovejas por eso hasta hay una canción que se llama lágrimas de un pastor y está pegando ahorita y yo me pregunto ¿y por qué será que está pegando? ¿verdad? porque nosotros los pastores somos traicionados continuamente fíjense que yo tengo un amigo pastor que la batalla de su iglesia hermano una iglesia linda una iglesia que el edificio lo están construyendo una cosa preciosa y el problema ¿cuál cree usted que es el que más sufren? división por aquí división por allá reuniones sin autorización una cosa tremenda y a la hora de la hora el hombre se da cuenta hermano la gente golpea a sus pastores y no se da cuenta y eso es traición también amados sean fieles uno da la vida por ustedes vea aprovecho el mensaje para decirle sean fieles hermano sean fieles el pastor es alguien con quien se puede contar no solamente alguien que le enseña doctrina un pastor es un amigo un pastor es alguien que está aprendiendo a tener el carácter de Cristo para poder servir como Cristo ahora uno sabe que siempre hay traidores ahora yo no estoy señalando a nadie ni estoy tirándole este mensaje a nadie ni estoy aludiendo a nadie lo que estoy diciendo hermano es que usted sea fiel sea fiel hermano sea fiel porque mire no crea usted que los pastores no se dan cuenta cuando han sido traicionados en otro lado y después vienen donde uno es más uno se da cuenta que tal vez no han sido fieles con un pastor que ha sido re bueno con ellos y vienen donde uno y otros pastores se dan cuenta que uno se ha desvivido por algunos miembros y van para donde ellos después entonces uno se da cuenta y hermano y los mismos pastores también se dan cuenta y seguramente no lo dicen pero piensan esta gente así como vino acá probablemente también así se va a ir porque la gente tiene una tendencia a no serle fiel a Dios mucho menos al servidor de Dios pero eso tiene que ver con ese pecado de traición los movimientos que se den ministeriales siempre hay que preguntar al Espíritu Santo para que sean movimientos genuinos legales en orden fíjese que cuando en las escrituras se profetiza que vendrán tiempos peligrosos en la lista aparecen también los traidores en primer lugar eso está en segunda de Timoteo capítulo 3 verso 4 y dice así traidores impetuosos infatuados amadores de los deleites más que de Dios pero inicia en ese verso 4 con los traidores es decir que el traidor es narcisista narcisista es alguien que solo piensa en sí mismo es tan fuerte esa contaminación que llega a ignorar que Dios le observa el traidor es el que cree en el mal dicho aquel conocido que dice el fin justifica los medios la traición se aprovecha de todas las ventajas que se le brinden y es ahí donde usted y yo debemos de saber que no se puede entregar toda la confianza también a los hombres no se puede hermano uno de los trabajadores que que yo tuve hace unos años me dio una lástima él contaba que él había recibido unas prestaciones y se las da guardar a no sé quién hermano yo le dije a usted lo único que necesitaba es guardarlos donde nadie supiera que usted los tenía pero aquel hombre confió en alguien que le guardara el dinero hermano y le comieron el pisto y cuando él lo va a buscar ya no hay nada hermano no se puede confiar plenamente en la gente hermano se confía con una medida no totalmente porque por allá no sé por qué voy a decir esto pero por allá hubo un pastor que habían permisiones habían permisiones donde dejaba que su esposa se fuera con el hermano de alabanza y porque no le iba a dejar él resulta que la mujer le pagó mal y fue tan tremendo ese testimonio hermano que casi toda esta ciudad los pastores conocemos ese testimonio eso es tremendo y yo sin conocer a la hermana ya sabía el testimonio y cuando la conozco en una reunión inmediatamente ¡boom! viene a mi mente el mal testimonio pero yo me pregunto ¿dónde se originó eso? en un exceso de confianza del pastor con un hermano en Cristo que tenía el problema de la tradición y con una mujer también que tenía ese problema entonces vea que tremendo y delicado es esto me impresiona que la Biblia describe que había un rey llamado Ezequía él recibió la visita de otro rey pero este hombre llamado Ezequía le mostró toda la casa de sus tesoros y la casa de sus armas y aún dice la Biblia en segunda de reyes capítulo 20 en el verso 13 menciona ninguna cosa quedó que Ezequías no le mostrase así en su casa como en todos sus dominios si usted me acompaña segunda de reyes vamos a ver en ese capítulo 20 en el verso 13 se menciona que Ezequía no dejó ninguna cosa sin mostrarle a ese otro rey ni cosas de su casa ni cosas de sus dominios pero cuando usted mira ahí en el verso 16 segunda de reyes 20 16 después de ese pecado de exceso de confianza que comete este hombre él es traicionado porque usted tiene que cuidarse de la tradición también no confiar plenamente en la gente hermano se confía con medida con cautela como palomas pero astutos como serpientes la serpiente es observadora vea que la serpiente es un animalito que tiene características malas de hecho es un portador de un juicio divino se arrastra está bajo maldición pero Dios dice que hay una característica de ese animalito que es astuta ese animal es astuto o sea que tomemos eso como palomas pero astutos como serpientes pero cuando usted mira en 2 Reyes 20 del 16 en adelante la Biblia dice entonces Isaías dijo a Ezequiel oye palabra de Jehová y aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada dijo Jehová y de tus hijos que saldrán de ti que habrás engendrado tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia esto nos enseña que no podemos dar nuestros secretos a los demás porque aunque sonrían aunque se vean vulnerables aunque provoquen lástima no sabemos lo que hay en el corazón yo tenía un trabajador hermano le di trabajo rápido y era hermano con una carita de tristeza tremenda de que necesitaba y que bueno hermano me dio pesar y me atrevo a darle yo 500 fue hermano no fue nada más 500 lempiras de 10 de abono digo yo ay me lo va a pagar digo yo este hombre va a trabajar conmigo resulta que el hombre solo llegó a pasear hermano y se llevó los 500 hermano siempre lo recuerdo fíjese y eso me quedó experiencia para mí ese fue un curso que compré y que Dios me permitió adquirirlo en la escuela de la vida bueno confié mucho y uno va aprendiendo hermano la experiencia Dios se la da también por medio de esas cosas ahora Dios nos ha dado sabiduría para que seamos observadores en esas cosas que se van dando en nuestro caminar vea fíjese que los secretos de negocios por ejemplo no se enseñan a nadie porque hay gente que primero sonríe con los labios pero después sonríe con las cejas ya cuando conocen los secretos no se le enseñan a nadie también yo tuve la experiencia hermano de un traidor que le enseñé negocios yo vendía equipo de cómputo y me iba muy bien le enseño hermano a un muchacho que yo lo miraba que venía a la iglesia por dos años venía acá le enseño el negocio y yo no había entendido que Dios lo tenía a él a raya sin bendecirlo porque cuando agarraba bendición económica se iba a beber y me he dado cuenta que tenía doble vida aquí alababa a Dios y allá iba a alabar al diablo en la cantina aquí tenía el pastor y allá tenía el cantinero y lo voy encontrando hermano y le voy pegando una regañada hermano tremenda que usted no tiene idea hermano le pegó su regañada y hasta le dije yo te miré tomándote la cerveza y me dice que querías que me la tomara delante de vos me dijo vea que tremendo o sea que había una traición a Dios una traición a uno pero al final hermano fíjese que fue tremendo porque no prosperó solo un poco tiempo él logró sacarle provecho de ese negocio y y de ahí avanzó más pero es tremendo eso dijo alguien por ahí no siempre hay que abrir la boca porque todos quieren vernos bien pero no mejor que ellos entonces no hay que andar dejando los secretos a la gente y ese dicho esa frase célebre la dice el mundo pero la biblia tiene cosas más profundas para que entendamos que no hay que confiar totalmente en la gente hermano solo en Dios si usted tiene una fórmula de negocio enséñale a sus hijos pero ya cuando estén en agonía hermano porque hasta los hijos se le pueden a uno ir en otra dirección si hasta los hijos esto es tremendo es que ya cuando el momento queda siente usted que va al último suspero ahí te entrega verdad el libro de las recetas o el libro de los esquemas de negocio ¿sabe por qué? porque hasta los hijos pueden hacer eso ya ha ocurrido hermano traiciones de esa naturaleza si en Génesis capítulo 4 en el verso 8 uno mira ahí la traición que le hizo Caín a su hermano Abel y usted ve ahí que se declara y dijo Caín a su hermano Abel salgamos al campo y aconteció que estando ellos en el campo Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató mientras yo leía en la Biblia ese pasaje y imaginaba aquello me imaginaba la hipocresía que Caín llevaba para invitar a salir a Abel al campo que hablaban mientras iban hacia el campo había una hipocresía impresionante en la vida de Caín que gestos hacía Caín hasta que Abel fue sorprendido o sea fue traicionado uno de los primeros traidores es Caín hablando en el plano mundo en el plano terreno porque allá en el cielo traicionaron a Dios pero aquí en la tierra el primer traidor o de los primeros Caín aunque también verdad se cree que Adán fue traición la que le hizo a Dios porque dice la Biblia que Adán no fue engañado sino que la mujer fue engañada entonces significa que Adán con pleno conocimiento hizo lo que Dios le había dicho que no hiciera entonces ahí se manifestó una traición luego de eso aparece su hijo Caín matando a su hermano o sea que tremendo es esto se desatan cosas terribles no se puede confiar plenamente en la gente mis amados y cuando se les delega algo es porque han demostrado ser fieles en alguna medida pero aún así no se les delega todo la Biblia declara en 2 Timoteo capítulo 2 verso 2 lo que has oído de mí ante muchos testigos esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros que sean idóneos para enseñar también a otros pero vea que lindo que ahí dice esto encarga a hombres fieles no a cualquiera no a cualquiera se encarga a hombres que sean fieles hermano porque cuantos pastores han dejado la obra por un tiempo a alguien y cuando regresan ya hay alguien ahí que se cree el pastor y un poco de gente sin discernimiento y sin revelación que dicen que si no pastor cuando Dios hermano es el que define esas cosas gracias a Dios a nosotros no nos ha pasado verdad pero en otros lugares se dan en iglesias humildes hermano se dan esas cosas en iglesias grandes en iglesias medianas en diferentes iglesias hermano se han dado esas cosas un pastor amigo dice que perdió 600 personas en una división que le hicieron él así lo cuenta hermano dice el pastor que cuando se le van 400 o 600 gente algo así mencionaba él dice que él dejó de producir serotonina y esa serotonina es un químico que tiene uno que tiene que ver con esa fuerza de querer seguir viviendo y querer ser entusiasta emprendedor y seguir adelante a él le dejó de producir el cuerpo serotonina después de perder ese poco de gente una iglesia muy linda que está creciendo cada vez más aquí en San Pedro Sula pero vea no podemos confiar plenamente en la gente hermano no podemos confiar plenamente las escrituras mencionan varios traidores el más famoso es Judas pero también está en segunda de Samuel capítulo 15 verso 2 en adelante aparece otro traidor que en cierta forma este que vamos a ver ahorita tiene el perfil de Lucifer es como una profecía viviente el que vamos a ver acá es una profecía viviente de lo que pasó en el cielo segunda de Samuel 15 verso 2 en adelante y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta solo esa frase ahí hay grandes enseñanzas hermano porque el traidor mañaneaba mire se ponía a un lado del camino junto a la puerta vea el camino es Cristo pero aquí hay un traidor que no estaba en el camino sino que junto al camino oiga bien al lado del camino junto a la puerta entonces Jesús es del camino y también Jesús dijo que él era la puerta y él está al lado del camino y junto a la puerta no estaba dentro del camino ni dentro de la puerta vea que que cosas las que como códigos nos deja Dios ahí vamos de nuevo y se levantó Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta gloria a Jesús y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio Absalón le llamaba y le decía ¿de qué ciudad eres? y él respondía tu siervo es de una de las tribus de Israel entonces Absalón le decía mira tus palabras son buenas y justas mas no tienes quien te oiga de parte del rey y el rey era el papá hermano y vea lo que estaba haciendo este traidor mira tus palabras son buenas y justas mas no tienes quien te oiga de parte del rey verso 4 y decía Absalón quien me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio que yo les haría justicia vea la hipocresía de ese cuate hermano de ese tipo y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba parecido a Judas que besó a Cristo y lo besaba de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio y así robaba Absalón el corazón de los de Israel el rey era David y Absalón era su hijo vea que terrible esto porque como hijo él tenía privilegios hermosos seguramente privilegios buenos de parte de su padre ser hijo del rey no era cosa poca pero llegó a envidiar el puesto de su padre y comenzó a serrucharle el piso para que cayera y empezó con salamería empezó con esa manera de querer ganarse la gente y la biblia enseña y así robaba Absalón el corazón de los de Israel los traidores tienen salamería los traidores tienen una habilitación de las tinieblas para robarse los corazones de la gente se mira eso hermano este caso de Absalón es como una descripción de lo que ocurrió en el cielo donde Lucifer hizo caer a muchos de los ángeles Lucifer fue hermoso Absalón también y en la biblia se describe como Absalón tenía una belleza que impresionaba pero el narcisismo le condujo a la muerte por medio de la traición porque Absalón mire cuando Absalón se peinaba hermano eso era un espectáculo porque el pelo de él la biblia hasta lo describe pero era un traidor y mire que cosa los traidores terminan entre el cielo y la tierra Judas como terminó se horcó verdad colgado después se reventó cuando cayó pero colgado entre el cielo y la tierra Absalón como cree usted que murió iba huyendo y se le trabó el pelo aquello que impresionaba a la gente quedó trabado creo que en un árbol o zarzal pareciera que dijera la biblia y a tiempo no leo todo el pasaje pero su pelo quedó trabado en una especie de árbol y ahí colgado le llegaron a ensartar unos dardos en el pecho así quedan los traidores entre el cielo y la tierra oiga bien los traidores ni en el mundo los quieren ni las tinieblas los cuida tanto porque tarde o temprano los destruye entonces en el cielo no los quieren tampoco los quieren allá en las tinieblas Absalón muere colgado de un árbol y usted conoce la historia de Judas también colgado cuando Dios le dice a los hijos que honren a sus padres para que les vaya bien es porque tienen que mantener una lealtad hacia ellos entre otras cosas para que les vaya bien pero los hijos pueden traicionar a los padres hermano hay hijas que salen embarazadas y de repente los padres teniendo planes para ellos quieren heredarles negocios quieren heredarles si no hay bienes económicos pues quieren heredarles estudios para que se desarrollen en la vida y resulta mis amados que traicionan a sus padres se traicionan a sí mismas y después ellas no les quieren hacer caso a los que les empanzonan eso ha pasado no solo una vez y aquí nosotros también lo hemos visto hermano lo hemos visto gente que traiciona a Dios y después aquel con quien traicionaron a Dios en fornicación les traiciona también donde no les ayudan en nada tremendo Pablo fue otro hombre que sufrió la traición él la sufrió porque él dijo en 2 Timoteo capítulo 4 versos 9 y 10 procura venir pronto a verme porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica crecente fue a Galacia y Tito a Dalmacia pero que tremendo es que él habla de Demas y él dice me ha desamparado amando este mundo si Pablo un hombre con una revelación es tremenda un hombre que él dijo en alguna ocasión conozco un hombre se refería al mismo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo donde oyó palabras inefables que no les daba al hombre expresar un hombre con una revelación de Dios hermosa pero que se encontró con gente que no valoraba lo que Dios tenía en él se encontró con un traidor uno de los grandes ejemplos de traición fue lo que hicieron también los hermanos de José y también vino a ser como una profecía viviente de lo que le ocurrió a Cristo porque ambos fueron vendidos por plata por los suyos vea el caso de Absalón es como una maqueta de lo que ocurrió en el cielo de algo que ocurrió allá aquí Dios lo vino a a mostrar en lo que ocurrió en la vida de Absalón traicionando al rey porque Absalón jaló bastante gente hermano eso pasó en el cielo pero eso fue a posterior en el caso de Jesús y José José antes que Jesucristo viniera era el prototipo de lo que iba a ocurrir con la vida de Jesús hasta los nombres tienen conexión a los dos los venden por plata a José el papá le había regalado unas vestiduras hermosas de colores a Jesucristo el Señor le hizo que resplandecieran sus ropas entonces él era un prototipo de Jesucristo los dos fueron traicionados si a José no lo mataron porque alguien intercedió y por no matarlo lo vendieron claro el que intercedió Dios lo usó porque Dios es el que lo libró pero vea como se estaban desarrollando las cosas alrededor de José traicionado por sus propios hermanos pero en José también aprendemos que José les contaba los sueños a los hermanos y por causa de contarle los sueños sus hermanos lo aborrecían entonces ahí viene nuevamente la instrucción no hay que contar todo no hay que contar todo hay gente hermano que no tiene la capacidad de resistir todas las bendiciones que Dios le da a usted quizá alguien anda por ahí deseando mil pesos y Dios le quiere regalar un millón a usted y aquel que desea mil pesos se da cuenta que Dios le regaló un millón a usted se amarga y ve como le pone un tropiezo como le hace quedar mal mire hermano la traición es tremenda y le voy a contar los traidores los traidores terminan hasta avergonzados si hermano la traición es tremenda porque hay que tener cuidado los mismos casos que se dan en la Biblia se siguen dando hoy en día de gente que ha aprovechado un espacio que se le ha brindado de confianza mire hermano fíjense que las violaciones que se dan en niños las violaciones que se dan muchas veces tienen que ver con familiares cercanos en quienes se puso la confianza y tocaron a un niño eso es el común denominador en muchas violaciones padres de familia que confiaron en un tío padres de familia que confiaron en alguien cercano por ahí y dejan a sus hijos y tal vez aquel tiene un demonio metido adentro de lascivia que lo lleva a una violación el común denominador confiar mucho en la gente no se puede hermano tenemos que tener cuidado si se han dado casos que los propios papás tremendo eso si mire ahí donde está el círculo de confianza se pueden dar cosas tremendas que Dios reprenda al diablo que tremendo eso son influencias demoníacas esto es cosa seria mis amados mire que los traidores generalmente antes de irse de esta tierra sufren consecuencias por su traición porque Dios dejó escrito en Hebreos 10.30 pues conocemos al que dijo mía es la venganza yo daré el pago dice el Señor y otra vez el Señor juzgará a su pueblo nuestra parte es cuidarnos de los traidores y si hemos sufrido traición pues perdonar porque si no el efecto de la traición se vuelve más devastador porque cree que Jesucristo no se amargó con Judas porque el efecto de su traición podría llegar a contaminarlo a él entonces él lo dejó que lo besara no es que Jesucristo era ingenuo no 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 era el sabio de los sabios el maestro de maestros el señor de señores el rey de reyes cuando Judas llega a besarlo ¿por qué Jesús permite que lo bese? porque él no se iba a amargar con Judas porque se volvería entonces el efecto pecaminoso de la traición más destructivo cuando alguien a usted le traicione perdónenle usted no se preocupe por vengarse Dios es el dueño de la venganza él la ejecutará y los traidores Dios los deja muchas veces entre el cielo y la tierra ahora nunca vaya a ser un traidor usted también mis amados porque el día que usted traiciona a Dios no cree que el diablo le va a poner a usted allá una casa de playa para que vaya a disfrutar le va a volar la cabeza si usted se va de Dios le vuelan la cabeza allá el diablo le paga mal a los que bien le sirven traicionan a Dios y se van al mundo y creen que allá los van a recibir con los brazos abiertos hermano aún Jesús dijo que las tinieblas eran serpientes y escorpiones lo dijo el Espíritu Santo por medio de Jesús ¿sabe por qué? con esa visión que tiene el eterno Dios de cómo son las creaciones comparaba las tinieblas con las características de las serpientes y de las escorpiones y la escorpión una de las características que tiene es que sus propias crías pueden subirse en sus lomos y si no se bajan rápido las mata con su aguijón entonces son traidoras las tinieblas son escorpiones la serpiente es astuta se esconde y ataca entonces así son las tinieblas y si la gente le da la espalda a Dios ¿quién es el refugio entonces de ello? si la gente traiciona a Dios las tinieblas no le va a ser fiel una de las cosas por la cual yo no me aparto de Dios primero porque los ríos de agua viva de Dios en mi vida han sido una realidad y la misericordia de Dios en mi vida es suficiente pero también sé que allá afuera en el mundo si yo me voy al mundo hermano el enemigo me vuelve a la cabeza dos cosas o me vuelvo loco o me matan yo estoy seguro que no duraría 24 horas si yo le doy la espalda al Señor hermano cuánta gente Dios ha llamado con su Espíritu Santo poniéndole una palabra a uno en el corazón para hacerle predicar a mucha gente y cuánta gente se ha salvado porque Dios lo ha enviado a uno y viene uno que le ha arrancado Dios usándolo a uno muchas almas a las tinieblas después uno se va a ir al mundo hermano ¡ay! lo destripan ¿cuántas veces hemos predicado mensajes confrontativos hermano? yo he estado en lugares donde he predicado contra la brujería he predicado contra la droga contra la shibia he predicado contra cuánta contaminación que son las operaciones de las tinieblas y si yo me voy al mundo ¿usted cree que me van a recibir allá con los brazos abiertos? me van a despedazar porque ahí no hay fidelidad entonces esa es una de las razones pero serle traidor al que nos da su presencia serle traidor al que nos da vida y vida eterna serle traidor hermano darle la espalda al que nos quiere dar a nosotros paz gozo alegría al que quiere escribir nuestro nombre en el libro en el libro de la vida nos quiere matricular el señor en el cielo y le vamos a dar la espalda esa traición hermano es peligrosísima por eso cuando la biblia habla de los que retroceden hay un peligro que no vuelvan hermano la biblia lo enseña que el que peca deliberadamente conociendo la verdad ya no queda más sacrificio que hacer sino que lo que queda es una horrenda expectación de juicio que ha de consumir a los adversarios claro entonces ya no hay más sacrificio que hacer hay gente que dice me voy al mundo yo voy a regresar después voy a darme un rol al mundo voy a ir a pasear por ahí a pecar mire hermano cuidado porque el hijo pródigo logró regresar pero Esaú buscó ocasión de arrepentirse con lágrimas y no la encontró no todos regresan hermano hay algunos por ahí que voluntariamente quieren hacer la pasada del hijo pródigo hermano tengan cuidado porque no todos logran regresar eso es peligroso esa traición a Dios hermano puede ser imperdonable tremendo el salmista decía en el salmo 109 del 1 al 5 oh Dios de mi alabanza no calles porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí han hablado de mí con lengua mentirosa con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa en pago de mi amor me han sido adversarios mas yo oraba me devuelven mal por bien y odio por amor vea lo que el salmista experimentó pero hay retribución para el traidor de tal manera que está escrito el que da mal por bien no se apartará el mal de su casa esas traiciones que se dan en los hogares hermano esas mujeres infieles que abandonan a su marido por irse a meter con un endemoniado esas mujeres hermano que destruyen una familia vean esto hay un montón de hogares que aunque estén bien aparentemente ante los ojos humanos delante de Dios son hogares contaminados porque el alcalde puede darle la firma para que ya usted diga ahí está divorciada pero delante de los ojos de Dios eso no es así hay mujeres hermano que han destruido hogares también hombres que han destruido hogares y van a formar otro esa traición hermano es una cola que la van a llevar ahí se la van a estar pateando constantemente mientras no se arrepientan mire hay gente que traiciona en el matrimonio y es peligroso porque si esa persona se mantiene con otra en hogar y en acciones maritales esa persona se puede ir al infierno porque está manejando está manejando un esquema de vida contrario a la voluntad de Dios aunque edifiquen casas aunque les vaya muy bien en los empleos aunque vean cosas que al hombre le atraen delante de Dios hay un problema tremendo tremendo y lo peor es que hay mujeres que han abandonado a sus esposos porque sus esposos han estado atravesando una situación difícil económica y se van donde uno que tal vez tiene mejor condición pero lo que no saben es que aquel ya se le está acabando y aquel ya le va a empezar al que dejaron ya le va a empezar yo lo he visto hermano yo lo he visto eso yo lo he visto ay que tremendo hermano he visto eso es delicado hermano delicado porque cuando llegan los problemas económicos a la familia la traición también toca la puerta toca la puerta y por ese asunto muchas familias han caído y lo tremendo es que el traidor sale de la familia pero aquel que se mantiene firme ahí Dios lo bendice Dios lo lleva a otros niveles yo conozco un hombre que fue traicionado seis veces por la mujer se la llevó por Estados Unidos para que allá no le conocieran el testimonio mire que hombre de Dios ese se la llevó por Estados Unidos allá hermano es que estaba pero contaminada con la traición hermano la mujer allá le falló creo que allá fue una de las seis veces también que cometió aquí unas cuantas hay otras cuantas y esas fueron las que se dieron cuenta hermano allá el hombre le iba de la patada con la familia sufría en cierta forma con esa condición que la mujer metió a la familia pero vaya a verlo ahora vaya a verlo ahora hasta una mujer joven tiene de esposa una mujer bien joven una hermana en Cristo temerosa de Dios y ahí están entonces me pregunto y que pasa con la otra parte me contó el amigo sin conocer a esa mujer que se hizo de un mexicano más violento que mandaba hacer lo que este no le hacía aquel se lo hace entonces son cosas tremendas si es tremendo es tremendo fíjese que mientras estudiaba el significado de la palabra traición me llamó la atención que cometer traición es fallar a alguien y abandonarlo según el significado y meditaba en esto porque hay muchos traidores de Cristo que recibieron el bien de la vida el bien de las fuerzas el bien del trabajo del alimento esa salvación eterna y se apartan hermano con el engaño que produce la traición en el mismo corazón porque la traición hace creer a la gente que algo mejor adelante maneja sensaciones emociones maneja falsas expectativas minimiza las consecuencias que se pueden dar en el proceso vea es que es un engaño y un trabajo de las tinieblas terrible porque por ejemplo la gente que traiciona a Dios hermano que le da la espalda a él no piensan en el infierno y que la eternidad es por siempre no lo piensan y minimizan la grandeza de Dios que tremendo un trabajo un trabajo horrible eso según de Timoteo 3.13 más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor engañando y siendo engañados los traidores los engañadores caen en su misma red tarde o temprano finalizamos con Mateo capítulo 10 verso 16 en adelante vamos a revisarlo todos juntos Mateo capítulo 10 verso 16 en adelante y con esto finalizamos porque hemos visto que la traición mis amados es terrible en una empresa se puede dar una traición un empleado de confianza a quien se le hayan permitido conocer interioridades puede llegar a ser traidor hermano irse con esos secretos a otra compañía eso también es pecado porque al jefe hay que verlo como dice la biblia que hay que serle fiel como a cristo dice la biblia pero la gente comete aún en eso esa traición es tremendo Mateo 10 del 16 en adelante he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas y guardados de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles más cuando os entreen no os preocupéis por cómo o qué hablaréis porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar porque no sois vosotros los que habláis sino el espíritu de vuestro padre que habla en vosotros el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre más el que persevere hasta el fin este será salvo pero qué lindo es que hay una promesa porque no sois vosotros los que habláis cuando nos llevan a eso hermano y nos toca hablar ahí dice el señor porque no sois vosotros los que habláis sino el espíritu de vuestro padre que habla en vosotros en medio de la traición en medio de esos quebrantos hay un respaldo de Dios para hablar hay un respaldo de Dios para accionar bien en medio de esas cosas hermano si nosotros nos mantenemos fieles a Dios Dios se encarga mis amados pónganse de pie vamos a orar en el nombre de Jesús poderoso Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo hemos escudriñado en tu palabra y tu Espíritu Santo confirmándonos el mensaje señor amado yo te ruego que que tú tomes el control de cada familia si la traición está acercándose yo te ruego que la pisotees para que el enemigo no alcance ventaja en ningún hogar en el nombre de Jesús yo te ruego señor que nos libres y si en medio de nosotros alguno ha cometido traición traición de cualquier género de traición Padre oro para que tú tengas misericordia por cuanto sabemos que tú eres Dios fiel y verdadero y si tú eres fiel y verdadero aborreces la traición y la mentira perdónanos Padre de misericordia si en algo hemos sido traidores aún en la mente en el corazón perdónanos Padre si en algún momento hemos considerado pecar incluso líbranos señor de darte la espalda a quien iremos solo tú tienes palabras de vida eterna en el nombre de Jesús bendito creador yo te ruego que la fidelidad ministerial sea confirmada en las vidas por tu espíritu y así es señor por cuanto he visto que también tú has mostrado que estás formando gente como hombres y mujeres fieles que en medio de cualquier circunstancia ahí están con nosotros señor bendigo señor esa gente que en medio de abundancia y en medio de escasez ministerial sea mantenido en este lugar padre de misericordia yo ruego que los cielos sean abiertos sobre aquellos que son gente fiel que la traición no la permiten en los corazones que aman tu palabra tu presencia tu voluntad antes que las emociones en el nombre de jesús bendice señor cada familia bendice sus hijos bendice señor sus trabajos que sus alimentos señor sean recibidos en paz en el nombre de jesús esos quebrantos señor esas traiciones inesperadas esos golpes que han sido dados a las vidas en el nombre de jesús yo te ruego que tú tomes el control señor y que tú tomes señor esas heridas y que tú las restaures y sé que tú señor aún antes que yo lo pida lo haces porque eres bueno malgracias por permitirnos señor clamar en la misma dirección de tu voluntad en el nombre de jesús yo ruego que sanes los corazones heridos con ese ungüento de tu espíritu esa frescura de tu presencia puede cambiar ese dolor señor de los golpes de la vida ese dolor señor de los quebrantos de las traiciones en el nombre de jesús creemos que tú los puedes cambiar por gozo te damos la gloria y la honra señor amado te bendecimos te exaltamos bendito creador adoremos al señor antes de salir de su casa de oración amado 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 amado